Tanto tiempo perdido y como quiera hace falta Está bien baja pero ando en alta Tienes cara de que pa' vuelta el bebé en alta Quiere que como no yo la aparta Y contigo me voy foco a ver mami al pelo Esto es pa' que vaya al suelo También hay bicho pa' ti no le cojas celo Pide mami que yo te consuelo Estoy pa' amanecer encima de ese culote Nos levantamos hoy domingo de bote Las piqui y las moñas dentro del mismo pote Hasta que la nota ni me explote Estoy pa' amanecer encima de ese culote Nos levantamos hoy domingo de bote Las piqui y las moñas dentro del mismo pote Hasta que la nota ni me explote Tanto tiempo ya no eres la misma Te veo más suelta con más carisma Te regalo este bicho en diciembre me aritrima Estoy que en ese culote dejo la firma Ha corrido más tempista de la light La conozco de este la light Pero si es por ella quiebro como Buda Tai Por eso esto lo voy a echar y después bye ¿Cachai? Dime bambi no me digas bright Dame confianza ya tú sabes la que hay ¿Qué quieres de mí? Se pregunta hasta gota A lo mejor en la manzana entro la bolpai Siis Nueva M ruling de camino pa'l bote Muévelo pa'l pelo sin pelote Me quiero sembullir como un agua de cenote Hoy es domingo de mí si yo soy el sacerdote Si nos derrita en la prenda sale el lingote Se activa sin darselo por el bigote Entrando la pa'l norte sin ser coyote Medio roll de fuego en la mecha pa' que explote Estoy pa' amanecer encima de ese culote Nos levantamos hoy domingo de bote La piquí la moña dentro del mismo bote Hasta que la nota ni me explote Estoy pa' amanecer encima de ese culote Nos levantamos hoy domingo de bote La piquí la moña dentro del mismo bote Hasta que la nota ni me explote Mamita anda con la gerencia Si me cae bien te dejo a tu herencia La corte y los palos solo son de emergencia A los N.M. ya les llegó la advertencia Y ni miran pa' acá flotando en el mar Lo que pa' mí es normal Muchos tienen que viajar Pa' darte amor no te tengo que amar Siempre en arte y no le pienso bajar Quiero chocarte el booty borracho Manny Manuel Estoy pa' quitarte ese traje baño de Chanel Se va en el cali tiene más de Lucifer Como saco el molly me lo quiere el Amber Tengo un blonde gripolame si quieres prenderla Fueguillo llegó el carpintero con el mar Baja pa'l camarote y pon el pestillo Pa' darte un par de figazos allá abajo sin el cuchillo Tanto tiempo feliz como quiera hace falta Está bien baja pero ando en alta Tienes cara de que pa' abortar bebé en malta Quiere que como no yo la aparta Y contigo me voy full cover mami al pelo Esto es pa' que vaya al suelo También hay bicho pa' ti no le cojas celos Pide mami que yo te consuelo Estoy pa' amanecer encima de ese culote Nos levantamos hoy domingo de bote Con la yo ni me acuerdo que fue lo que me metí ayer Que es lo que dice me burla Cerveza te conecta te quita la... ¿Cómo era la vuelta esa? La cerveza quita la resaca Pues pásenme una acá Wizard Rivera La máquina de destrucción masiva Este era el que está brillando el bote Que bueno que es que le gustó el tema Si lo quieren poner otra vez Ahora se va a acabar y le dan replay Bye